Para los que nos gustan los camarones, hoy vamos a preparar esta receta de camarones botaneros bien ricos y crujientes, que se disfrutan, que no se imaginan, un sabor bien, bien sabroso. Vamos a comenzar limpiando muy bien los camarones, que yo los que compré ya no tienen vena, pero les vamos a quitar la cáscara y solamente les vamos a dejar parte de la colita para que de ahí se puedan agarrar. Y ahora, ya que los tenemos así, les vamos a poner pimienta recién molida y también ajo en polvo, que esto les va a dar un marinado bien, bien sabroso. Todo lo vamos a estar mezclando perfectamente bien y los vamos a dejar ahí para que se empiecen a agarrar su sabor. Ahora aquí vamos a estar batiendo lo de dos huevos o los necesarios. Y ahora sí, vamos a mojar el camarón en el huevo, lo vamos a poner en harina, es harina regular, harina de trigo. Y también ahora lo vamos a regresar al huevo porque esto va a hacer que se le pegue bien el pan. Lo vamos a poner en el pan molido, que aquí el que yo tengo ya tiene sabor, yo lo compré con sabor, pero ustedes para condimentarlo pueden ponerle un sazonador que quieran, si van a estar usando pan sin sabor. Y así es como nos tienen que quedar. Ahora, en un sartén con aceite que esté suficientemente caliente, vamos a empezar a poner los camarones. Yo estoy utilizando un tipo de camarón mediano porque es el perfecto para la botana, pero ustedes pueden usar igual los más grandes, los que más les gusten. Aquí tenemos que solamente van a durar como unos cuatro minutos, van a estar en el aceite, hasta que nos queden así, miren, de esta manera doraditos, los vamos a poner en un recipiente con papel absorbente para que puedan escurrir lo que tenga de extra de grasa. Y así es como nos queda, miren, esta delicia. También preparé una crema que solamente lo único que hice es, a crema regular de leche le puse chile chipotle, es la cantidad que ustedes quieran, yo no le puse mucho, pero así es como quedan, riquísimos.